Muevo mali y uno trago el sangría, pa' que te suelte, poco a poquito... Continuamos señores en este arte y medio especial, todas las incidencias del Latin Grammy, entrevistas exclusivas que preparamos solamente para ustedes aquí desde Las Vegas. Compartimos ahora con un cantautor boricua que tiene pues el corazón y la mirada puesta en República Dominicana. Él es Tommy Torres que estará también celebrando 20 años de trayectoria. El próximo año y nuestro país está en su gira meta de conciertos. O sea que por allá lo veremos, vamos a ver. Ay señores, las emociones siguen subiendo, la adrenalina on top, ¿verdad? Con otro de los exponentes que les damos mucho seguimiento en República Dominicana y que felizmente también celebra su nominación aquí en esta edición número 20 de los Latin Grammy. Tommy Torres está con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, pues imagínate, súper contento. Un poco por el cambio de la hora hasta acá, todavía estoy medio dormido. Me cuesta trabajo dormir por las noches. Pero muy rico estar acá en Las Vegas celebrando los Grammy, celebrando la nominación como dijiste y encontrándome con colegas por los pasillos por ahí. Tú lo sabes, es una semana emocionante por todos estos pasillos de todos estos hoteles. Qué bueno. Estás a propósito también celebrando 20 años de trayectoria en la música de un camino que iniciaste con muchos sueños, con muchas ilusiones. ¿Hay capítulos cerrados ya, metas cumplidas que puedes decir, ok, checklist, lo logré esto, continúo en la siguiente meta? Pues mira, yo, sí, o sea, han pasado muchas cosas en mi carrera que yo digo, wow, increíble que haya logrado esto, pues haber ganado Canción del Año en un momento con la canción de Corre de Jesse Joy, el haber ganado como productor Disco del Año con el disco Paraíso Express de Alejandro Sanz, con el disco Empty Beyond Plug de Ricky Martin, haber ganado un Grammy americano también. Todas esas cosas que uno dice como que wow, no puedo creer, lo tengo. O sea, es una meta que desde uno pequeño uno ve estas cosas y las ve como que tan inalcanzables y tenerlas te da pues un grado de orgullo muy grande. Por otro lado, yo siento que todavía estoy empezando. Yo nunca siento que he llegado a algún lugar y que ya puedo descansar. Siempre pienso que me falta, que tengo que lograr más, que necesito seguir retándome. Es una, es algo que tenemos los artistas. Yo creo que todo el mundo es así, no solo los artistas, como que no se conforman con una cosa, sino que una vez tienen algo, quieren algo más y así mismo me siento yo. Qué bien. Los planes para el 2020 y bueno, celebrando estos 20 años, cuéntame de esto. Precisamente en el 2020 voy a empezar una gira que se llama el 2020 Tour, celebrando los 20 años de trayectoria desde mis primeras producciones como músico que fueron para Benita Nazario, para Sun by Four, para Jackie Verasquez. Entonces esas fueron mis primeras canciones, mis primeras producciones y estoy celebrando 20 años de poder hacer música y contar con el apoyo de la gente. Empiezo una gira en Puerto Rico, vendimos la primera función en el Coliseo de Puerto Rico en 36 horas. Fue inmediato, nunca me había pasado eso en mi carrera. Para mí fue un récord. Obviamente Daddy Yankee las venden en dos horas, pero quiero decir... No, lo de Daddy Yankee no tiene mamacita, yo creo que todavía él sigue vendiendo fechas. Sigue vendiendo, ya va por las 10. Yo lo digo, yo siempre, yo trato de siempre ver mi progreso o mis logros comparados con mí mismo. O sea, como que trato de tratar de superar lo que ha pasado. Esto no es algo que tenía el plan, fue un regalo de la gente que me llaman y me digan, ¿tenemos que abrir una segunda? ¿Por qué? Porque se vendió. Eso es increíble, o sea, es una emoción muy grande saber que la gente quiera celebrar conmigo estos 20 años. Y para la República Dominicana ya estamos poniéndole fecha también. Porque ya yo te iba a decir, ¿y Dominicana para cuándo? Sí, estamos poniéndole fecha también, queremos ir a Santo Domingo y también queremos ir a Santiago, que nunca he ido a Santiago a dar conciertos, así que sería la primera vez. Pero quiero celebrar estos 20 años allá también, así que muy pendientes que cuando pueda anunciar la fecha lo voy a poner en mis redes. Señores, Tommy Torres con nosotros, qué bueno formar parte de esta celebración ya 20 años. Ya sabemos que República Dominicana está dentro de tu lista y de tus compromisos puntuales para llevar todo este cariño y este carisma que yo sé que vas a desrochar en el escenario y que también vas a recibir por parte de nosotros. Bueno, muchas gracias. Ya saben, ya mismo anuncio fechas en mis redes y gracias por estos 20 años. Yo sé que en República Dominicana tengo mis fans fieles allá que siempre me escriben por las redes y que desde un principio conocen mis canciones desde nunca imaginé cómo olvidar todas esas canciones desde el principio de mi carrera y vamos a celebrar mucho el año que viene. Ahí está, señores, comprometido aquí en las cámaras de Arte y Medio y Telenoticias. Continuamos en esta cobertura especial de los Premios Latin Grave.